La noche del viernes 29 de julio, durante la tradicional rueda de prensa y durante el vuelo de regreso desde Canadá a Roma, el Papa Francisco dijo que la puerta de su retiro está abierta. Pero no por ahora, no lo considera en este momento. Pasado mañana quizá. Me ponga a pensar, respondió a una pregunta de una reportera. ¿Podría retirarse como los jesuitas? Le pregunta Caroline Pioci de Paris Match. Sí, sí, respondió. Es una vocación. Que el Señor diga. El jesuita intenta, intenta, no lo hace siempre. No puede hacer la voluntad del Señor. También el Papa jesuita debe hacer lo mismo. Cuando el Señor habla, si el Señor te dice adelante, vas hacia adelante. Si el Señor dice ve a la esquina, vas a la esquina. Es el Señor quien enseña, dijo Francisco, y que cada quien interprete su respuesta. De hecho, fueron varios los reporteros que le insistieron en el tema de la renuncia. Algo inusual. A ello se suma lo que se ha venido especulando en las últimas semanas a una dimisión del líder religioso, después de que convocó al octavo consistorio que tiene programado para finales de agosto, donde nombrará a 21 nuevos cardenales. El colegio cardenalicio de Francisco está muy cargado a su pontificado. Pero, pues, un día antes, también, viajará el Papa a la ciudad italiana del Águila para la celebración de las fiestas del perdón. Ahí irá a un servicio religioso, saludará a familiares de las víctimas del terremoto del 2009 y, obviamente, rezará en la basílica de Santa María de Cuyimagio, con el rito de apertura de la Puerta Santa. Y como en esa ciudad, en esa basílica, se encuentra la tumba de Celestino V, aquel Papa que renunció al pontificado en 1294, pues, y además de que Benedicto XVI habría ido a rezar a ese lugar poco antes de su renuncia, pues, esto ha llevado a una serie de especulaciones. Nada que ver. El Papa Francisco tiene nueve años y cuatro meses en su pontificado. Bueno, insisto, sí creo que se retire en vida como lo hizo su predecesor, que duró menos de ocho años, pero en su momento. Como dice Kinsastés, todo tiene su tiempo. La frase, pasado mañana, pueden ser dos, tres, cuatro, cinco años. Además, Francisco tiene agenda. Quiere ir a Ucrania, no lo deja dormir Ucrania la guerra. A Kazajastán, quiere ir a Sudán del Sur, al Congo. Un viaje que tiene comprometido con su hermano, el arzobispo anglicano de Canterbury, y que piensan hacer juntos en el 2023, en el verano. Seguramente Francisco le bajará su estilo. Bueno, andará más en silla de ruedas, será más lento. Como él mismo lo dijo, a lo mejor cambiará un poco de estilo. Será más de resistencia. Pero será el señor, como él lo dije, el que lo decida. Pero la puerta insiste, está abierta. Esto es verdad. Por lo pronto, tranquilos, hay papa para un rato más. Buenas tardes.